Sobre los diagnósticos endoscópicos para detectar diferentes patologías digestivas, nos informamos con nuestro asesor, el Dr. Asadur Jorge Checmeyam. Este tema que nos convoca hoy es muy interesante. Son las novedades en lo que hace el diagnóstico de las patologías digestivas. Una novedad que tiene algunos años ya en desarrollo en el mundo, en Uruguay ya está, pero cada vez la estamos usando con mayor frecuencia y cada vez nos permite detectar lesiones más precozmente y poder manejarlas de una mejor manera. Nos vamos a referir a lo que se llama la cápsula endoscópica. Cápsula porque tiene la forma de una cápsula y endoscópica porque va viendo por dentro el tubo digestivo. Eso se traga, es del tamaño de un comprimido, como el comprimido de un antibiótico. Eso se traga con un vaso de agua y una que se tragó empieza a firmarnos por dentro. Tenemos un sistema de registro que es como un cinturón y ahí va capturando las imágenes y conformando un video que después al finalizar, al expulsarse con la materia, la cápsula, nosotros podemos ver ese video e ir analizando. ¿Qué es lo que analizamos? Bueno, el video desde la boca hasta el ano. Y ahí vamos viendo un sinnúmero de patologías. Una de las cosas frecuentes, que es lo que más nos lo hacemos con mayor frecuencia, son pacientes con anemia donde no se encuentra la causa. Entonces podemos detectar lesiones en segmentos que a través de la endoscopía convencional no podemos encontrarlas. Les voy a contar un caso relativamente reciente donde a un señor con un sangrado muy importante, en ese caso no con una anemia crónica, sino con una anemia aguda, que puso en riesgo su vida, a través de la cápsula encontramos unas lesiones en un segmento donde la endoscopía tradicional no permitía encontrar lesiones. Se encontraron, se vieron y a través de endoscopios más específicos fuimos a localizarlas y con equipamiento que después en algún otro programa vamos a hablar, pudimos hacer un tratamiento sin necesidad de cirugía y el paciente, bueno, no pudo irse en pocas horas, volver a su rutina y a su casa cuando de otra manera era una situación, por así decirlo, dramática. Ese tipo de hallazgos realmente nos motivan, nos hacen que nos enfoquemos a hacer más este procedimiento, este estudio y obtener imágenes cada vez más interesantes porque la tecnología va avanzando, porque el software que tiene atrás va avanzando y nos permite entonces encontrar lesiones de diferente índole. También hay una incorporación, que es una cápsula que es un poquito diferente, no quizás por fuera, pero por dentro, y esa cápsula entonces nos permite ver también el colon, ver también el tubo digestivo, la parte más distal, más hacia el ano, lo que es el intestino grueso, y ahí buscar lesiones precoces que puedan, si no intervenimos, ir a lo que es el cáncer de colon. Entonces al encontrar esas lesiones también después podemos ir a resecarlas, a quitarlas y como contamos en algún otro programa, cortar ese camino al cáncer de colon. Pero lo interesante de la cápsula es que es no invasiva, que para muchos segmentos ni siquiera tiene que tomar una preparación previa el paciente y con algo no invasivo, sin preparación y sin riesgo, nos permite entonces encontrar lesiones y poder tratarlas apropiadamente. La cápsula endoscópica está disponible en Uruguay, es cada vez más accesible y estamos como siempre a las órdenes para cualquier duda o consulta.